La Euroregión Pirineos Mediterráneo continúa celebrando congresos. A las citas vienen acudiendo Cataluña, Baleares, Lange d'Or, Rosillo y Midi Pirine. Pero no Oregón, que suspendió su presencia en este organismo en mayo del 2006 como protesta por la actitud de la Generalitat de Cataluña de no proporcionar la entrega de los bienes de la franja en poder del Obispo de Lérida. Tenemos conexión en directo con el representante de Cataluña en esta Euroregión para saber con exactitud cómo está afectando el desplante de Oregón al resto de los participantes al Congreso. Y en especial a Cataluña. Buenas noches, señor Jordi Tarradellas. Hola, buenas noches. ¿Se sienten ustedes presionados por la medida adoptada por Oregón de no acudir a la cita de la Euroregión hasta que devuelvan los bienes de la franja? Ah, pero ¿qué falta alguno? ¿Que no han venido? ¿Desde cuándo no han venido? Muchas gracias, señor Tarradellas. Como ven, la medida va surgiendo efecto.